¡Suscríbete al canal! En el canal de cocina de José lo claro está Pues vamos a hacer macarrones Lo primero que vamos a hacer es servir la pasta En agua caliente con aceite En este caso usaré aceite de girasol o vegetal Y sal Una vez que la pasta esté al dente La separaré, la escurriré Y haré mi salsa carbonara Que es básicamente aceite O mantequilla o ambas juntas Las tiras de bacon, jamoncito O panceta Huevo, cebolla Y los ingredientes, pimienta negra Un poco de nuez moscada, orégano, un poco de leche Manos a la obra Y bien, aquí ya tenemos El agua que hemos puesto a calentar Para que empiece a hervir Y le añadimos Para darle sabor a la pasta Un poco de sal Y un chorrito de aceite En este caso girasol Para que no se pegue Estos son los secretos de las pastas Para aquellos seguidores que después me preguntarán ¿Cómo mido yo la cantidad de pasta? Pues yo cojo un puñado De pasta Un poco más, ¿no? Obviamente Pero porque tengo la cámara en la otra mano No lo hago bien Un puñado Y otro O sea, dos puñados de pasta Por pez Y así sé Que me va a quedar Lo justo Una vez que el agua ya empezó a hervir Pues Vamos a dejar caer Nuestra pasta previamente calculada Vamos a dejar como mínimo cinco minutos Esto va A comenzar a botar una espuma Y cuando la espuma sea blanca Cuando este agua se vuelva blanco Es que la pasta ya está Vamos a sacar Y la probaremos Pero lo importante es Arreglar esos secretos Vamos a A ir picando la cebolla Para nuestros macarrones en salsa carbonara Picaremos la cebolla Batiremos el huevo Y tendremos ya los ingredientes Para hacer Nuestra Bien, mientras nosotros estamos haciendo La salsa carbonara por un lado Esto es lo que me requería yo Con la espuma blanca Que bota Nuestra pasta Si ustedes la ven a simple vista Yo ya he probado una Está al dente La voy a retirar La voy a dejar remojando en agua Escurrir con un poco de agua Para que cortarle el proceso de cocción Mientras voy haciendo la salsa carbonara En la que ya he dorado En aceite y mantequilla Aceite de oliva de mantequilla La cebolla Y lo dejamos Aquí ya tenemos nuestra cacerola Con la pasta En este caso macarrones Escurridos Y aquí añadimos la salsa carbonara Vamos a ingresar todo Y vamos a colocarle pues un poco más de orégano Y a remover Este rico plato calientito Con bastante jugo Bastante salsa Que comeremos el día de hoy Para el canal La Cocina de José López en Youtube Macarrones en salsa carbonara Si yo quisiera gratinar Estos macarrones en salsa carbonara Simplemente añado queso Por encima Y lo llevo Al horno O al microondas De estos que gratinan Queda también muy bien Pero le quiero la pasta así fresca Y en una salsa Tibia de carbonara Hasta pronto